Y el municipio de Cojutepeque celebró la sexta edición del Festival del Chorizo en el que cientos de salvadoreños disfrutaron de diferentes platillos elaborados con este exquisito producto. Además se realizaron diferentes actividades culturales. Veamos. Por sexto año consecutivo, Cojutepeque se viste de gala para celebrar uno de los festivales más esperados. Queremos que la gente disfrute, conozca, saboree el verdadero placer de tener chorizo, putifarras, longanizas, salchichones de Cojutepeque. La alcaldesa Guadalupe Serrano aseguró que lo más importante es que la población se está apropiando de la actividad. Ahora le hemos dado la oportunidad a la gente, que ellos solitos, yo quisiera que este festival se empodere la gente del festival porque los funcionarios somos de paso. Pero si lo hemos creado es porque sabemos de la marca que tenemos. Los mejores cocineros del municipio elaboraron diferentes platillos para que la población pudiera disgustar. El impacto ha sido grande porque la publicidad ahora ha sido más que otros años a nivel del Ministerio de Turismo, en los pueblos vivos, que es donde se ponen de acuerdo todos los municipios del país. Entonces este año ha tenido mayor publicidad. El festival no solo crea un sano esparcimiento familiar, sino también dinamiza la economía. Bueno, hace seis años precisamente ganamos el primer lugar a nivel de país. La marca de la gastronomía salvadoreña, Cojutepeque ganó el primer lugar. Se realizaron actividades musicales y culturales en diferentes puntos. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillo.